hola cómo están hoy les vamos a traer la reseña de este delineador en fibra de natura 1 bueno es este delineador es un el packaging es negro como él y tiene dice natura es así es súper finito y súper preciso la verdad es uno de mis favoritos lo tengo hace como cuatro meses ya creo a mí este corrector me encanta sé que muchas no les gusta o les vino seco también escuchar a muchas chicas que dijeron eso que dicen que es suerte si te toca bueno o malo pero bueno a mí me salió muy bueno le voy a decir que me salió genial al principio a medida que lo vas usando se va obviamente se va gastando pero va perdiendo la intensidad del negro y la duración también es muy preciso lo estoy usando en este momento demasiado preciso me hago la leñita súper rápido y al principio venía súper súper pigmentado tenía mucho producto en la punta y a medida que lo fui usando se va no está tan cargada la punta pónganle que a las 30 usadas de este delineador ya tengo que bajarle el producto de esta forma para que quede en la punta porque si no no sale nada y debo decir que en este momento me cuesta mucho pasar tengo que hacer muchas pasadas porque porque no pinta ya pero bueno obviamente todos los productos se gastan pero es decir que cuando lo empecé a usar me gustó demasiado o sea es mi favorito sigo haciendo y me la voy a comprar cuando salga de una buena oferta ya casi no no tiene producto su trazo es muy preciso ven no es muy negro con los usos se va haciendo más clarito y no tiene la pigmentación súper negra y dura menos también no sé por qué pero al principio me duraba todo el día intacto o sea no se me ocurría con nada de verdad con nada no se me ocurría pero a medida que lo fui usando la duración se fue acortando cada vez más y bueno nada ahora les dejo con la aplicación de este delineador para que vean como si es fácil o no aplicárselo bueno ahora voy a proceder a aplicarme el delineador este delineador ya como ya les dije está ya lo tengo hace bastante y no tiene tanto producto por eso lo estoy bajando pero cuando ustedes lo compran luego la verdad es súper negro y tiene mucho mucho contenido y espero que se vea bien voy a tengo un espejo voy a empezar a aplicarme y delineado me hice un delineado súper finito pero voy a hacérmelo un poquito más ancho pero para que vean lo finito que se pueda hacer con este delineador bueno como ya ya habrán visto la aplicación de este producto bueno nada debo decir que me gusta es cuestión de suerte si te vienes seco o no su precio está alrededor de los 200 creo igual les dejo toda la información acá abajo y bueno no no nada más que decir trae un mililitro de producto trae muy poquito la verdad no dura tanto eso es lo malo no duran muchas aplicaciones sea si dura pero no queda súper intenso bueno estoy batallando para sacarle los las últimas aplicaciones que le quedan por si quieren saber el esmalte que estoy utilizando es el monique espejado en tono plata y el labial que estoy utilizando es el hot plum de los ultramatte abon este el violeta espero que les haya gustado la reseña pueden darle like a este vídeo comentar a ver cómo les fue con este y suscribirse si les gustan mis vídeos nos vemos en una próxima